Estamos documentando esto porque... Sé que alguien va a ver esto eventualmente. Tal vez tengo 7 años, pero... Sí. Será bien. ¿Qué tal chicos? Yo estaba en la universidad estudiando en FIU y justo yo ya me había graduado básicamente. Entonces estaba pensando en qué voy a hacer con mi vida. Voy a enseñar, voy a intentar tocar con una banda, necesito trabajo. En realidad yo no estaba trabajando con nadie más que la banda de mis padres. Me gustaba, pero yo quería algo más. Yo... Don Guillermo Tairán. Un servidor... del Perú. 87 años. Terriblemente orgulloso con mi nieto que está triunfando en la parte de la música. Terminado en la mejor universidad de la Florida. ¡Yes! ¡Arriba Perú! ¡Adiós! Yo estaba trabajando y me llamó el agente. Tony, quiero que tú toques en Miami Beach. O sea, en el Van Dyke, pero no adentro, arriba. O sea, vamos a cerrar la calle afuera. Quiero que toques el tema de Thriller esa noche, porque la temática de esa noche va a ser Thriller Night. Conocería el día, Pero yo no tengo una banda de pop, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? Toca gozarse, me dijo, no sé, haz lo que tú quieras, pero toca ese tema. Tenía que, de alguna manera u otra, hacerlo en una versión latina, ¿no? Entonces, eso es lo que inspiró toda esta locura que viene de lo que es Unity. Lo montamos, ensayamos, cuando los músicos los tocaron, me dijeron, man, eso está chévere. Pero tú sabes cómo son los músicos, mira. Y esto es para toda la gente que está afuera ahí, que crean sus propios proyectos. Tener opiniones de tus mismos músicos no es la mejor manera de sentirte motivado de lo que haces. Porque de por sí el músico es muy criticón, pero el cantante es diferente. El cantante sí, por ejemplo, esto está increíble, porque ya es como otro feeling. El músico es más enfocado en cosas, tal vez, un poco más técnicas, etc. Y el otro cantante es más feeling. Entonces, yo veía que la gente que escuchaba, que se lo mostraba, que era de feeling, conectaba mucho con eso. Y entonces, ahí es cuando dije, ok, vamos a tocarlo y ver qué pasa. Pero es cuando dije, ok, vamos a tocar. Después de esa noche, cuando terminamos ese toque, ahí cuando se me prendió el foco, dije, no, tengo que grabar la canción, tengo que grabar esta canción porque la gente tiene que escucharla. Esta es una buena idea. Yo estoy saliendo de la universidad, no sé qué hacer. Si me pongo a hacer un disco original, ¿quién lo va a escuchar? ¿Quién va a querer escuchar eso? ¿Cómo voy a promocionar? No tenía ni experiencia ni nada, no sabía cómo ni producir, no había producido ni una canción en mi vida. Ahí es cuando ya me inspiré a grabar la canción en sí, en el cuarto de mi casa para comenzar porque no tenía plata, pero me comencé a asesorar con gente. Hasta llegar a la mejor versión de Thriller que pude hacer, sin licencia, sin nada. Así comenzó esta aventura y Kevin obviamente cantó la canción increíblemente porque él tiene ese background de R&B. Y lo grabamos en varios estudios con mi platita que yo tenía ahorrada y también en mi estudio que era en mi casa, ¿no? Pero todo con pirata, o sea, productos pirateados, final y pirateados. O sea, para que tengas una idea, yo recién estaba comenzando, no tenía idea de cómo en realidad hacerlo, pero lo están intentando hacer de la mejor manera posible. Some behind the scenes, yo. Este es mi gato rehearsal room y mi familia, todo el día, es que se entran aquí y jam. Este es nuestra casa, pero vivimos más en el estudio de la estúdio. Y es la besta. Mi mamá y mi mamá me ayudaron muchísimo porque yo toqué con la banda de ellos, entonces con los clientes mismos de ellos pude sobrevivir. Pero yo necesitaba, necesitaba tener una buena idea para comenzar algo donde yo podría tener como un salto grande. Y había comenzado tarde mi carrera. Yo tenía 18 años cuando en realidad comencé a estudiar música, teoría musical, a leer y cosas así. Donde había gente que estaba desde los 6, 7 años haciendo esto. ¿Te imaginas la ventaja que tenían ellos sobre mí? Tenía que ser inteligente, tenía que tener ideas diferentes. Y yo veía de que muchos músicos se dedicaban solo a su instrumento. O sea, solamente a tocar. Y cuando se querían graduar, era como que quiero ser el mejor del mundo. Y cuando salían afuera, era como que ya, ¿y ahora qué? Ok, eres el mejor del mundo, pero nadie te conoce. No tienes una marca. Si no te coge alguien para ir de gira, no haces nada. Entonces, yo ya estaba pensando en eso, craneando, ¿qué voy a hacer? Ya cuando me gradué y vi esa reacción del público con Triller, era como que por aquí es. O sea, yo tengo que ir a hacer esto y hacerlo bien. O sea, ¿cómo será cuando tengo que hacer todo este disco? No era tan barato de hacerlo. Con la justa pagar mi carro, mi seguro del carro, ¿cómo voy a poder hacer esto? Ahí nace Kickstarter que yo estaba investigando y vi que mucha gente había sido exitosos con esta plataforma que era para recaudar dinero de fans, de familia, de amigos, para hacer y lograr un proyecto. Por favor, toma una lista de Triller, descarga en iTunes y aplique. Ok. Ok. Una vez más. Si voy a hacer un disco y tiene que ser algo grande, tiene que sonar impresionante y tengo que ser los mejores músicos y los mejores ingenieros y los mejores estudios. Y yo sabía que me iba a costar bastante. No sabía que me iba a costar cuatro o cinco años de trabajo. No sabía que me iba a costar más de 50, 60 mil dólares para producirlo. Esfuerzo y todo lo que he hecho yo, ¿verdad? O sea, simplemente en gastos. Pero esos primeros 10 mil dólares que recordé en Kickstarter me dio el empuje que necesitaba, el respaldo y saber de que, ok, tengo plata aquí para poder invertir bien y hacer algo chévere. Michael Jackson ha sido la inspiración para solo toda la música que escuchamos hoy. ¿Has capturado? Sí, eso es bueno. O, 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 o. No, tenemos, tenemos todos los temas. Hemos de nuevo. Tenemos todos los temas que necesitan. ¿Estás seguro? Estoy más de seguro. Creo que puedo realmente conseguirlo. Yo tenía mucho miedo de fracasar en esa campaña de Kickstarter, en realidad. O sea, yo me aventé a hacerlo, pero me puse nervioso. Yo le dije a mi papá, papá, ¿tú crees que va a funcionar este mijosito? Y mira, están tus tíos, están tus primos, te van a apoyar todos. Tienes amigos, tienes fans. Yo creo que va a funcionar. Me alegra muchísimo que todo haya funcionado como funcionó, porque gracias a Dios siempre me ha acompañado este, durante todo este tiempo. Buenas personas, muchas buenas personas. Y siempre está mi familia, que es lo máximo. Si no fuesen por todos ellos, no estuviese aquí imposible. Por eso quiero contarles esta historia, o sea, y todas estas cosas, porque hay muchas cosas que los jóvenes pasamos y tal vez nos frustramos y decimos, hay que tirar la toalla. Especialmente si no tienes, por ejemplo, ese respaldo de tu familia. Si tú te caes, ahí va a estar alguien para apoyarte y enderecerte, ¿no? A veces no hay nada y ¡buf! te caes al piso y te baratas todo porque no tienes el respaldo de tu familia o no hay personas que te motiven. Por eso les cuento, para motivarlos y para que sepan la verdad de cómo yo lo hice. Y créeme, si yo lo he podido hacer, ahora es up to you. Ahora es tú cuánto esfuerzo le puedes poner, cuánto puedes trabajar y cuánta disciplina y pasión en realidad tienes para esto. All right, guys, finally got my GoPro. I just wanted to document everything that's been going on in my life because it's just been so crazy. Let's stay tuned, all right? From now on, everything's going to be documented, everything, including this stuff that's going to be going on now. Woo!